El amor es el único camino. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pablo, apóstol de Cristo. Visita pablolapelícula.com Bueno, lo principal aquí es el tema del amor, el tema del perdón y que no es con una guerra física, sino no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Hoy que estamos viviendo tantas situaciones difíciles, lo más importante es llevar el mensaje del amor y la fe. Y creo que hoy nos compromete a ser mejores personas delante de los ojos de Dios, porque para todos, todos tenemos que confiar. También conocemos que Dios es amor y que no conoce el amor, no conoce a Dios. Yo sé que esta película va a servir para llevar un gran mensaje, sobre todo en estos tiempos donde hay tantas situaciones difíciles, en que la persona somos espíritu, cuerpo y alma y hay que edificar al espíritu. Hay que edificarlo a través del amor, a través de llevar este mensaje del perdón y vivir en armonía. Y sabemos que podemos llevar una vida plena a través de este tipo de películas que nos dan un mensaje. Y en lo personal a mí me llena de decir, tenemos que seguir trabajando por las buenas causas, por las buenas causas de lo que hemos hecho, de conservar a la familia, de hablar de la importancia de cuidar a la vida desde el momento de la concepción, de cuidar al matrimonio, que lo más importante, pues es una vida de amor y de familia y que esté llena sobre todo de fe. Bueno, es algo que tendríamos que hacer como sociedad. Es un tiempo de que la sociedad vea el momento que estamos viviendo de carencia, de carencia de valores, de egoísmo, de envidias. Y efectivamente esta película inspira para que todos volteemos hacia arriba, sabiendo que hay un Creador, dando gracias por todo lo que Él ha hecho, pero sobre todo que en esa sociedad lo que deba de permear es el amor, el perdón, el amor, el arrepentimiento y que volvamos a esos principios de valores en donde realmente nos interesamos unos por otros. El nombre Saulo significa el grande. Y Pablo, el nombre cambiando solo dos letras, significa pequeño. Para ser grande ante los ojos de Dios, tenemos que hacernos muy pequeños. Pablo enfocó mucha de su energía en sus escritos en la vida cristiana y enfrentar la persecución con gracia y paciencia y confiando en Dios. Esos temas, palabras y pasajes son prominentes en esta película. La supervivencia del cristianismo está en manos de un par, solo un par de personas. Ya vuelve justo en el blanco.